José Eduardo Rodríguez Quintero, director del Centro de Reinserción Social de Torreón, fue destituido de su cargo luego que la mañana de este sábado se fugaron dos internos. Las investigaciones que lleve a cabo la Fiscalía General del Estado determinarán el grado de responsabilidad del personal de custodios, así como del ahora exdirector Rodríguez. Se fugan dos reos del Cerezo de Torreón. La dirección del penal quedó a cargo, de manera interina, de Martín Ulises Najera Sena, quien se desempeñó como jefe de seguridad y custodia del Centro de Reinserción de Torreón. Del 2014 al 2017 punto el operativo para la ubicación y recaptura de los reos continúa por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, así como de las agencias nacionales e internacionales. Más noticias en MSN a las noticias del día diapositiva 1 de 48 anterior siguiente pantalla completa 1 48 diapositivas. ¿Quién es el nuevo amor de Elvester? 23 de septiembre tiene 33 años, originario de Chilapa, Guerrero, y es abogado penalista por la Universidad Lasalle. También es mencionado ahora como pareja sentimental de la exlidereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de Elvester Gordillo Morales, a quien conoció durante el proceso de defensa de la llamada maestra. Se llama Luis Antonio Lagunas, aunque en sus redes sociales solo aparece como Luis Lagunas. En la pasada elección federal compitió por un puesto de elección popular representando a la coalición Juntos Haremos Historia integrada por Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Pero perdió. Lee aquí la nota completa 2 48 diapositivas asesinan a un juez del Estado de México. 23 de septiembre Ernesto Montoya Garduño, juez de juicios orales adscrito a los juzgados del penal de Santiago en Almoloya de Juárez, fue asesinado con disparos el sábado en el Estado de México. El hecho ocurrió en la Comunidad de La Palma, ubicada en el kilómetro 27 más 400 de la carretera Panamericana, en el tramo Aplacomulco-Acampay. Lee toda la nota aquí 3 48 diapositivas diputados del PRI buscan triplicar el salario mínimo, 23 de septiembre el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para triplicar el salario mínimo para que este sea de 256 pesos diarios a partir de enero de 2019, informó el legislador Carlos Pavón Campos. En entrevista, Pavón, quien es dirigente del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, subrayó la importancia de establecer un aumento salarial al considerar que la fuerza laboral del país asciende actualmente a 55.6 millones de personas, de la cual 97% está ocupada y del total de la población que labora, 6 de cada 10, ganan de 1 a 3 salarios mínimos, por lo que es necesario considerar a la otra parte de la población que gana menos. Lee el artículo completo aquí 4 48 diapositivas copyright attribution, 23 de septiembre 5 48 diapositivas copyright attribution, 23 de septiembre 6 48 diapositivas copyright attribution, 23 de septiembre 7 48 diapositivas copyright manuel velázquez barra jetty images, cruza su logra su séptimo triunfo y mantiene el liderato. 22 de septiembre, 22 de septiembre luego de 10 fechas disputadas, no hay quien frene a la máquina en el estadio azteca. Los dirigidos por Pedro Caixina han hecho del coloso de Santa Úrsula su mejor aliado, y tras vencer a los rojinegros del Atlas sumaron su sexta victoria como local en el apertura 2018. Lee la nota completa aquí, 8 48 diapositivas copyright patricia castellanos AFP, fotocredit surrid patricia castellanos barra AFP barra jetty images, maradona sufre primer descalabro con dorados, 22 de septiembre dorados de Sinaloa sufrió su primer descalabro en la era Diego Armando Maradona, tras caer por la mínima diferencia ante el conjunto de alebrijes de Oaxaca en la novena jornada del ascenso 1010. Lee la nota completa aquí, 9 48 diapositivas hijo de AMLO se accidenta, y lo critican en redes, 22 de septiembre las críticas a políticos en redes sociales deben dejar fuera a los niños, señaló Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Lee la nota completa aquí, 10 48 diapositivas copyright to Fington Post.com.mx Tras lluvias, aparece nueva amenaza en Sinaloa, 22 de septiembre las intensas lluvias que han causado inundaciones y provocado la muerte de, al menos, tres personas en Sinaloa han dejado otro enemigo mortal que tiene preocupado al gobierno federal y local, los cables de luz que aún reciben corriente eléctrica y están sumergidos en zonas residenciales. Lee la nota completa 11 48 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima de C.V. Por Tráiler de la Muerte, revisarán a forenses del país, 22 de septiembre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, SEAB, hará una revisión de los servicios médicos forenses a nivel nacional, y espera tener resultados en los próximos seis meses. Lee la nota completa 12 48 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima de C.V. Retan a Ochoa Reza a arreglarse como en el barrio, 22 de septiembre a través de un mensaje en su cuenta de Facebook, Roberto Sandoval, le dijo a Ochoa Reza que si no sabe qué es un barrio, debería preguntarle a los taxistas a los que explota a diario, y agrega que esto es derecho entre tú y yo solos. Lee la nota completa 13 48 diapositivas copyright ap foto barra Isaac Brecken, que dijo de la olla tras el triunfo del Canelo. 16 de septiembre parece que el regreso de Saúl Álvarez al ring tendrá que esperar hasta el próximo año, ya que por la cortada en su ceja izquierda, Oscar de la Olla, promotor del boxeador mexicano, destacó que será difícil verlo en diciembre, Canelo necesitará reposo y me parece que no podrá pelear en diciembre de este año. Vamos a evaluar el corte y sobre todo lo que dicte la comisión, explicó de la olla en la conferencia posterior al pleito. Lee aquí la nota completa 14 48 diapositivas copyright. Catalyst Calderón responde a tu y de Cepeda sobre Canelo. 16 de septiembre el expresidente Felipe Calderón expresó en sus redes sociales Pobre Pan, luego de que el coordinador de los senadores de ese partido, Damián Cepeda, escribiera en su Twitter que las cosas se ganan en la vida, no se reciben de regalo, en referencia a la pelea de ayer por la noche entre el boxeador mexicano Saúl Álvarez el Canelo y Gennady Glockin. Lee la nota completa aquí. 15 48 diapositivas copyright Reuters para Gustavo Graff ejecutados en Garibaldi tienen historial penal. 16 de septiembre la Procuraduría General de Justicia, PGJ, de la Ciudad de México detalló que hasta el momento son cinco los muertos por la balacera ocurrida la noche del viernes en Plaza Garibaldi. Entre ellos, dos mujeres, Araceli N., de 27 años y su hermana, Cristina N., de 22 años, quienes fallecieron en el Hospital General de Balbuena. Además, continúan hospitalizadas ocho personas, entre las que está, un salvadoreño. De acuerdo con los reportes, durante el tiroteo de la noche del viernes en República de Honduras y Callejón de la Amargura, dos de las personas muertas en el sitio fueron identificadas como Francisco Javier N., Ramón N., y uno más que no ha sido identificado. Lee aquí la nota completa 16 48 diapositivas estrena AMLO equipo que lo resguardará. 16 de septiembre este 16 de septiembre, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador iniciará su gira de agradecimiento para reconocer a quienes votaron por él en las pasadas elecciones del 1 de julio. De acuerdo con Excelsior, López Obrador comenzó este recorrido en Tepic, Nayarit. Luego se dirigirá a Mazatlán. El lunes 17 irá a La Paz, Baja California Sur. El martes estará en Guadalajara y el miércoles en Ixtepec y Juchitán. El jueves irá a Mexicali, Baja California. Aquí puedes leer la nota completa 17 48 diapositivas Copyright Catalyst Donald Trump felicita a México por el Día de la Independencia. 16 de septiembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este domingo a los amigos mexicanos por el 208 aniversario de la Independencia de México. El presidente Trump ha señalado en distintas ocasiones que México es el responsable de la violencia en Estados Unidos, y ha amenazado con la construcción de un muro entre ambas naciones con el fin de evitar, entre otras cosas, la inmigración. Lee la nota completa aquí 18 48 diapositivas Copyright Catalyst Lily Telles contradice a AMLO sobre Robles. 16 de septiembre el sábado pasado, López Obrador dijo que Robles es un chivo expiatorio, y que las acusaciones en medios de comunicación sobre desvíos millonarios ocurridos durante su gestión en Cedesol y Cedatu son un circo. La senadora de Morena, Lily Telles, contradijo al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al considerar que Rosario Robles no es un chivo expiatorio, por los casos de desvíos millonarios en Cedatu y Cedesol. Lee la nota completa aquí 19 48 diapositivas registra sismo de magnitud 5 en Guerrero 15 de septiembre el sismológico nacional informó que hubo un sismo de magnitud preliminar 5 en Guerrero, que se percibió en la Ciudad de México. Lee la nota completa aquí 20 48 diapositivas Copyright Reuters Barra Gustavo Grafet dar su último grito de independencia 15 de septiembre en punto de las 23 horas El presidente Enrique Peña Nieto salió al balcón del Palacio Nacional para dar su último grito de independencia como jefe del Ejecutivo. Lee la nota completa aquí 21 48 diapositivas Copyright Apefoto Barra Isaac Breckenkan El Lowe es nuevo campeón medio del CMV IAM 15 de septiembre Saul Álvarez consiguió el primer triunfo sobre Geninadi Golovkin, pues logró derrotar por decisión unánime al casajo en la pelea de la revancha en el T-Mobile Arena, de Las Vegas, Nevada. Lee la nota completa aquí 22 48 diapositivas Copyright Getty Así huyeron los sicarios vestidos de mariachi 15 de septiembre la grabación fue tomada desde la calle de República del Perú, donde se observa como el trío de criminales abordan motocicletas. Y escapan lee la nota 23 48 diapositivas Copyright Excelsior.com.mx Detienen a otro por agresiones en Q 15 de septiembre en seguimiento A las instrucciones del jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Galvez, de esclarecer los sucesos del pasado 3 de septiembre en la explanada de rectoría de Máxima Casa de Estudios, agentes de la policía de investigación cumplimentaron una orden de aprehensión más contra un hombre de 22 años, NKTPEC, Estado de México. Leer la nota completa 24 48 diapositivas Copyright proporcionado por Información Integral 24 7 SAP y DCV AMLO monta guardia en sitio de histórica batalla, 15 de septiembre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, montan guardia de honor en el monumento ecuestre batalla del Monte de las Cruz. En el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, por el aniversario de la lucha de independencia, leer la nota completa 25 48 diapositivas Copyright Reuters barra José Luis González Semar rescata a Frida de ser registrada ante el INPI, 9 de septiembre para evitar que el nombre de Frida Marina sea usado para la comercialización de productos. La Secretaría de Marina, Semar, solicitó al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, INPI, el registro del mismo. La dependencia pidió a este organismo que anule la petición de la Asociación Cervecera de la República Mexicana, la cual promovió un registro con este nombre para usarlo en venta de cerveza, ropa y calzado. Lee la nota completa aquí 26 48 diapositivas Copyright Catalyst La revista Proceso exhibe la fortuna de Mancera, 9 de septiembre Miguel Ángel Mancera, senador de la República y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, y los hermanos Julio César y Luis Ernesto Cerna Chávez comparten el gusto por la acumulación de bienes inmuebles. Y hasta antes de que Mancera pidiera licencia a su cargo en la capital del país, los tres poseían un patrimonio inmobiliario de más de 130 millones de pesos. Lee la nota completa en MSN 27 48 diapositivas Copyright 9 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto está a unos cuantos meses de terminar su administración, y si algo puede presumir es haber regresado a México a los reflectores mundiales del turismo, dado que con base en inversión en emblemáticos destinos turísticos, y en mejorar la golpeada imagen de la nación por los altos niveles de inseguridad, llevó al país de la posición 15 en el ranking de la Organización Mundial de Turismo, OMT, a la sexta. Las inversiones que se realizaron en el sexenio para mejorar destinos como Cancún, Marina Cozumel, Ixtapa, Los Cabos, Loreto, Huatulco, Playa Espíritu o Riviera Nayarit, así como la facilitación migratoria, la promoción del país, el convenio aéreo con Estados Unidos para eliminar restricciones, y el programa Conéctate al Turismo, que hizo que las empresas hoteleras sustituyeran sus importaciones por compras con proveedores nacionales, han sido las piezas clave. Lee aquí la nota completa 28 48 diapositivas, equipo de AMLO busca cerrar puertas a Odebrecht. 9 de septiembre el futuro gobierno de México quiere pintar su rayá con la constructora brasileña Odebrecht, acusada de dar sobornos millonarios en varios países de América Latina a cambio de obtener contratos públicos. Fuentes de Morena, el partido del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, refieren que el equipo tiene la instrucción de hacer que en los próximos procesos de licitación no haya manera de que Odebrecht pueda entrar. Lee toda la nota aquí 29 48 diapositivas copyright catalyst muere Chelsea Smith, Miss Universo 1995, 9 de septiembre Chelsea Smith, quien fuera Miss Universo 1995, falleció a los 45 años. De acuerdo con información del portal TMZ, Smith luchó contra el cáncer de hígado. Lee la nota completa en MSN. 30 48 diapositivas copyright catalyst cafeterías Juan Valdés bajan sus cortinas en México. 9 de septiembre en 2013, Juan Valdés anunciaba su llegada a México. Sin embargo, cinco años después la compañía bajará la cortina de sus cafeterías en el país, pues su franquiciatario incumplió con el plan de expansión de la cadena y la apertura de 100 unidades, por lo que ahora busca nuevos socios para relanzar la marca. Más información en MSN. 31 48 diapositivas copyright football total con gol del Coab. América se llevó el duelo de leyendas, 8 de septiembre bien dicen que se podrá perder velocidad y condición, pero la magia nunca. Y esto pasa con Cuauhtémoc Blanco que de nueva cuenta demostró en el duelo de leyendas del América, y Cruz Azul que su calidad sigue intacta y colaboró con dos tantos. La segunda es una verdadera joya que puso el 3-1 final en el emocionante partido. Chuy Mendoza también anotó para los de Coapa. Por parte de los celestes el encargado de hacerse presente en el mercador fue Carlos Hermosillo. Lee la nota completa aquí. 32 48 diapositivas copyright el Universal Clowutier presume cena en redes y le piden cervezas. 8 de septiembre Manuel Clowutier Carrillo, hijo del extinto candidato presidencial panista, Manuel Clowutier, maquillo, presumió en redes sociales la pesca de un pez dorado, que dijo, será su cena, y los usuarios le pidieron sacar las chelas. Lee la nota completa aquí. 33 48 diapositivas copyright Prensa Club Dorados de Sinaloa via AP Maradona llegó a México. 8 de septiembre Diego Armando Maradona, nuevo técnico de los Dorados de Sinaloa, arribó por la mañana a la CDMX, para marcharse a mediodía hacia Culiacán, Sinaloa. Lee la nota completa aquí. 34 48 diapositivas copyright Reuters barra Edgar Garrido ante alza de gas. AMLO promete bajar costos. 8 de septiembre el presidente electo se comprometió a que el programa para el rescate del sector energético contemplará frenar el alza de precios del gas. Lee la nota completa aquí. 35 48 diapositivas copyright 1 televisión que dijo AMIEVA tras la liberación de dos porros. 8 de septiembre el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón, AMIEVA, advirtió que en el caso de la UNAM no se trata solamente de fabricar delitos, así lo manifestó después de que la PGJ capitalina puso en libertad a dos sujetos. Lee la nota completa aquí. 36 48 diapositivas copyright Getty Maradona mandó mensaje a AMLO. 8 de septiembre horas antes de desembarcar en México, Diego Maradona mandó un primer mensaje al pueblo mexicano y a su presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Lee la nota completa aquí. 37 48 diapositivas asume EPN responsabilidad por gasolinazo. 2 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto destacó que la liberación del precio de la gasolina, aprobada en enero de 2017, fue una decisión francamente muy difícil que tomó y que asume plenamente, pero que se hizo pensando en el futuro y bienestar del país. En un mensaje titulado Liberar el precio de la gasolina, ¿por qué tomé esa decisión? Había que pensar en el futuro de México subido a su cuenta de Twitter arroba EPN, recordó que en 2017 hubo elecciones en distintas entidades federativas, y que la medida no ayudaba al partido político que representa. Lee la nota completa aquí. 38 48 diapositivas morena se las cobra al PRI, 2 de septiembre si bien este sexenio inició con un congreso plural que permitió al presidente Enrique Peña Nieto concretar 14 reformas estructurales, cerrará con un legislativo opositor, que ahora controlará la glosa del bi-informe de gobierno, y definirá la agenda de los últimos tres meses del PRI en el gobierno federal. En la instalación de la 64 legislatura se confrontaron las visiones de la actual administración y la entrante, la del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Aquí puedes leer la nota completa 39 48 diapositivas se registraron sismos en Oaxaca y Guerrero, 2 de septiembre el Servicio Sismológico Nacional, SSN, informó que a las 4.37 horas de este domingo se registró un sismo de magnitud 4.0, a 14 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Por otro lado, un sismo de magnitud 4.1 ocurrió esta mañana en Acapulco, Guerrero, sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños materiales, informó el Servicio Sismológico Nacional, SSN. Lee aquí la nota completa. El colegio, en un comunicado, expresó su más enérgica protesta por este acto de violencia, y exigió a las autoridades esclarecer el crimen y castigar a los responsables. Lee la nota completa aquí. El exilio es donde detuvieron a Petronilo N. y Manuel N. señalados como presuntos instigadores del doble homicidio. El fiscal general de Puebla, Víctor Carranca Borget, informó que se han identificado a 29 personas involucradas en el asesinato de Alberto Flores y Ricardo Flores. Más información en MSN 4248 Diapositivas Copyright Catalista parece hijo de periodista veracruzano, CEAP, 2 de septiembre La presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, Ana Laura Pérez Mendoza, confirmó que ya apareció Fidel Eduardo Pérez Morales, hijo del periodista Fidel Pérez Sánchez. Detalló que le fue confirmado que el joven de 24 años de edad apareció y se encuentra bien. Lee la nota completa en MSN 4348 Diapositivas Copyright Reuter Barra Violetas Michoacan Pri Pani Morena en Congreso por 6 Grado informe 1 de septiembre Legisladores de las tres principales fuerzas políticas en el Congreso de la Unión chocaron en opiniones al evaluar el cierre de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de su sexto informe de gobierno. Lee la nota completa aquí, 44-48 Diapositivas Copyright Refugio Ruiz Barra GTI Milgis Pachuca termina con el Cuento de Hadas de Chivas 1 de septiembre El Cuento de Hadas Terminó Tras tener una semana perfecta, Chivas volvió a ser víctima de sus propios errores y sufrió una nueva derrota en casa, ahora en manos del Pachuca. Lee la nota completa aquí, 45-48 Diapositivas Copyright Hector Vivas Barra GTI Milgis Cruz Azul Siguen Plan Grande y Goleda Veracruz 1 de septiembre De la mano de sus joyas Roberto Alvarado y Elías Hernández Cruz Azul No conoce el freno, y esta vez los tiburones rojos de Veracruz sucumbieron 4-1 ante el líder. Lee la nota completa aquí, 46-48 Diapositivas Copyright Ulises Ruiz Barra AFP Barra GTI Milgis Muere Uno de los instigadores del linchamiento en Puebla, 1 de septiembre La Fiscalía General del Estado, FG, informó que detuvo dos implicados en el linchamiento de dos personas en Acatlán de Osorio, Petrón y Lo N. Y Manuel N. Sin embargo, uno de ellos falleció como consecuencia de un padecimiento añejo. Lee la nota completa aquí, 47-48 Diapositivas Copyright Vincent Isore Barra IP3 Barra GTI Milgis Tribunal revoca multa millonaria a Morena, 1 de septiembre La multa de 197 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral, INE, impuso al partido Morena fue revocada esta noche por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, CEF, y cerró el caso, por considerarla infundada. Lee la nota completa aquí, 48-48 Diapositivas Copyright Rodrigo Arangua Barra AFP Barra GTI Milgis ¿Cuánto ya no se pagará a los senadores? 1 de septiembre Para la próxima legislatura, los senadores tendrán una reducción de ingresos de enta y prestaciones, del 42% real, precisó ayer Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado. Lee la nota completa aquí, 48-48 Diapositivas No, 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 no